si quieren forzar lo que es el msa a 4x para tener mayor rendimiento en sus juegos van a ir aquí por ajustes y muy importante es ingresar al modo desarrollador aquí no está activado si no estaría la última opción así que ingresamos acerca el teléfono y luego ingresamos acerca el teléfono bajamos ingresamos a información del software y luego aquí en dice número de compilación le vamos a dar muchas veces hasta que nos diga de que podemos activar el modo desarrollado nos va a pedir nuestro pin nos devolvemos nos devolvemos y pueden ver que en aparte vamos a ver la nueva opción llamada opciones de desarrolladores para no hacer una búsqueda tan grande vamos aquí por la lupita y vamos a visitar ms a ingresamos aquí a la opción rápidamente sin tener que hacer una búsqueda tan larga y aquí la podemos activar activar ms a 4x en aplicaciones open gl es decir 2.0 para tener mayor rendimiento en sus juegos sus clientes y te funciona o no y muchas gracias compártelo también